Una invitación a todos, porque tenemos que pelear todos, luchar y poner nuestro interés en que esto del hambre vaya desapareciendo. TENEMOS MUCHO AMOR QUE DAR Y LO MANIFESTAMOS EN SOLIDARIDAD Y COMPRENSIÓN. Solo desde ese amor podremos cambiar tanta desigualdad y sufrimiento. Decirles, os queremos, es exactamente lo que estamos haciendo todos los que hoy nos encontramos aquí. La rehabilitación de un colegio en régimen de internado para niñas y niños con discapacidad en la provincia de Viduconda, de la India. TENEMOS MUCHO AMOR QUE DAR Y LO MANIFESTAMOS EN SOLIDARIDAD Y COMPRENSIÓN. Hola, buenas noches para todos Televisión Enadio. En tus manos como delegado ya tercer año, si no me equivoco. Sí, es el tercer año, pero llevamos ya, esta es la vigésima octava edición de este concierto, que se va a dedicar fundamentalmente a uno de los 600 proyectos que Manos Unidas va a iniciar este año, que es la construcción de un colegio para sordomudos en la India, en una de las zonas más pobres de la India. El compromiso de los valencianos siempre ha estado reflejado en esta actividad. Bueno, indudablemente lo primero que hay que decir es que la Junta de Manos Unidas de Valencia es eficaz, es trabajadora y tiene un interés enorme, pero además es que la sociedad valenciana también, la sociedad valenciana acude totalmente a este concierto donde la gente lo pase muy bien y aparte de ayudar a Manos Unidas, que es lo principal, pues sea una tarde agradable. Es una de las cosas más importantes que hacemos, realmente es el aspecto social de la música, de hacer música, de tocar para la gente, de hacer feliz a la gente y además apoyar como la Organización de Manos Unidas a varios otros sitios que tienen menos recursos que nosotros.